Bueno, pues estamos en una situación económica, amigos, que lamentablemente se está dejando notar en los seguros del automóvil. Y digo se está dejando notar porque, según datos FIBA, que es el fichero de los coches asegurados, de los vehículos asegurados en España, hay una cifra, 32.800.000 coches, ¿no? Como hay no sé cuántos millones más, faltan como cuatro millones de media, cinco, o a lo mejor casi seis, de coches, de vehículos que están circulando sin seguro, con todos los riesgos que esto conlleva, ¿no? Unos riesgos que, lamentablemente, la gente se dará cuenta cuando tenga un siniestro. Por eso, hoy vamos a incidir en la importancia que esto tiene. Y para ello, tenemos ya con nosotros al director de operaciones de Tempu Correduría de Seguros, Jaime García. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenos días. Hola, Antonio. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, pues que faltan un montón de millones de coches en España que no tienen seguro. Digo faltan, faltan los seguros. Los coches están circulando y más de dos y más de tres millones de coches sin seguro, Jaime. Efectivamente. La verdad es que es un número de vehículos que alarma mucho, ¿no? Realmente es así. Depende de la gente que tiene coches, el que haga seguro o no. Pero, bueno, aprovecho para recordar que, efectivamente, el seguro del automóvil es un seguro obligatorio, ¿no? Por tal motivo, pues, bueno, recomiendo a aquellos que no lo tengan que lo hagan porque, si no, pueden tener un serio problema en caso de tener un accidente, más allá de las multas en las que puedan incurrir, ¿no? Que va contra ellos. Bueno, hay determinados modelos de seguros y demás, pero el seguro básico, el seguro obligatorio, hoy en día tampoco es tan caro. Hay modalidades de pago semestral, mensual, trimestral. Yo creo que es un poco de jadez, ¿no? Pues sí, efectivamente. Hay muchas modalidades y muchas fórmulas de pago para que, digamos, el seguro sea más llevadero su pago. Y, además, bueno, lo que es obligatorio es la responsabilidad civil, ¿no? Solo hay una parte, digamos, de lo que normalmente consideramos el seguro del automóvil, que va, pues, bueno, la responsabilidad civil, el seguro de asistencia en viaje, la cobertura de incendios, lunas, etcétera. Bueno, la responsabilidad civil es la única obligatoria. El resto son garantías que normalmente cubrimos, pues, por interés propio, ¿no? Como puede ser la asistencia en viaje, que nos quede tirado el coche en la carretera y que necesitemos una ayuda para ir a Altaria. También aprovecho para comentar un cierto detalle, que a lo mejor puede haber desconocimiento, y que es la cobertura, darle una cobertura más al seguro. No solo se debe dar esa cobertura obligatoria o de responsabilidad civil, sino que yo aconsejo que se incluya siempre una cobertura adicional, como mínimo, que sea lunas, incendios, por una cuestión, ¿no?, de que cuando hay un siniestro en el que es necesario que entre el consorcio de compensación de seguros, cuando hay catástrofes, etcétera, tiene que haber una garantía de este tipo de daños para que el consorcio actúe. Pongo un ejemplo. Hace unos años, ya hace unos cuantos, hubo unas inundaciones en Villagarcía bastante significativas por lluvia. Bueno, pues, hubo un montón de coches afectados. El río que pasa por Villagarcía. se vio inundado y esto afectó a zonas de aparcamiento muy cercanas. Bueno, pues, todos esos vehículos que estaban ahí, al ser zona catastrófica por las inundaciones, todos aquellos que tenían una cobertura adicional a la responsabilidad civil, tuvieron una cobertura por el consorcio de compensación de seguros. Si alguno de ellos no lo tenía, pues, ahí no actúa. Que es una parte importante del trabajo de este consorcio, que también actúa en el caso de todo esto que estás comentando. Bueno, eso, la multitud de coches que están sin asegurar. Bueno, pues, ahí es donde actúa también el consorcio. Frente a ti, que eres el perjudicado a lo mejor que recibes el golpe de un vehículo que no tienes seguro. Bueno, ¿qué pasa en esos casos? ¿Qué pasa? Que alguien, que en este caso es el consorcio, es un poco el que se hace cargo de ese siniestro. Bueno, ojo, esto no quita la responsabilidad de aquel que circula sin seguro. La responsabilidad es de cada uno. ¿Qué pasa? Que se está protegiendo a aquellas personas que sí circulamos correctamente con nuestros seguros y que nos vemos perjudicados por alguien que no atiende a una obligatoriedad de seguro. Por eso, vuelvo a decidir en recordar que, bueno, pues, que hay que buscar la manera de que se nos haga llevar el pago del seguro con fraccionamientos de pago o se busquen coberturas de seguro, pues, más básicas. Que al final, a lo mejor, pues, nos podemos ver cómo seguro, por doscientos y pico euros, podemos tener un seguro para todo el año con unas coberturas a terceros a mangaritas. ¿Vale? Quiero decir, con una de las garantías que estoy hablando de robo, incendio o lunas, para estar cubiertos también por el responsable sector. Bueno, es que esto de la responsabilidad civil tiene muchos frentes, ¿no?, en diversos campos, pero sobre todo en esto de la automoción. Por ejemplo, hoy quiero incidir sobre todo en los talleres. Ese seguro de responsabilidad civil, por ejemplo, que debían de tener, por ejemplo, Tempu ya tiene una póliza especial ya para los talleres, en este caso, por ejemplo, para los probadores. Cuando dejamos nuestro coche a reparar y sale un operario, un mecánico de ese taller a probarlo, ¿no? Tiene un siniestro y el marrón le viene al propietario del taller. Bien, sí, vamos a ver. Los talleres, efectivamente, tienen una necesidad de probar los coches para entregarlos al cliente en buenas condiciones, ¿no? La responsabilidad civil de probadores es importante en este caso porque a quién deriva la responsabilidad en caso de que haya un percance, ¿no? Las pólizas en general, efectivamente, tienen una cobertura de responsabilidad de probadores para que, bueno, si sale un empleado del taller con el vehículo y pasa algo, tiene un percance, un golpe, pues que este esté cubierto. ¿Qué ocurre? Están cubiertos, están cubiertos, pero digamos que la responsabilidad recae igualmente o incide en el seguro obligatorio del vehículo, ¿vale? Y solo de una manera complementaria es cuando, digamos que el seguro del taller daría cobertura, ¿vale? Para que no quedase desamparado, pues, un vehículo que no tuviese un seguro o que se diesen unas circunstancias especiales. Pero lo que hemos buscado desde Tempo con el seguro específico que tenemos para talleres es que, de algún modo, esa incidencia o esa siniestralidad no incurra sobre el propio seguro del vehículo, que es lo habitual, como digo, ¿vale? Entonces, pues, con nuestra política evitamos eso para que el taller, pues, no tenga que preocuparse por, digamos, un desentendido con el cliente, ¿no? Sí, porque te quería preguntar, es que hay algunas pólizas que hemos estado indagando por ahí, que circulan por ahí para este tema en concreto, que cubren, que se llama en exceso, o sea, a partir de 70 millones, o sea, que el paisano tiene que romper más de 70 millones para que le cubra, y eso literalmente es una salvajada, o sea, es improbable que una persona con un coche, probando un coche, pues, en la Avenida de Madrid, al Alto de Pucheiros, por ejemplo, en Vigo, que pueda ocasionar un estropicio de más de 70 millones. Por lo tanto, esa póliza es paja, no vale para nada. Sí, lo que hace es simplemente decirte que lo tienes cubierto, pues, que efectivamente, ya lo tienes cubierto en el seguro del vehículo, la persona que lleva el vehículo al taller. Nosotros evitamos o tratamos de evitar eso con nuestra póliza para que sea el taller quien realmente se haga cargo, pues, de un incidente desafortunado, ¿no? Bueno, esta, entre otras coberturas, ¿no?, que tiene específicas la póliza de talleres de Tempo, que, bueno, no solo es buena en la ERC de probadores, sino que le da otra serie de ventajas también a los talleres, ¿vale?, como es, pues, eso. No, es una póliza que no tiene sus límites en muchas de sus coberturas, ¿vale?, y luego, pues, tiene una cosa que para mí es muy importante. Las pólizas de responsabilidad civil, cuando hay un siniestro, ¿vale?, no cubren directamente la pieza sobre la que se está trabajando. Entonces, pues, bueno, por ejemplo, el motor. El motor es una pieza, el vehículo muy amplio, muy grande, puede abarcar muchas partes. Entonces, si decimos que estamos trabajando en el motor, hay un siniestro y no está cubierta el motor, pues, bueno, es muy general, puede dar pie a controversias. Sin embargo, si solo hablamos de la pieza concreta del motor en la que estamos actuando, que es lo único, que no tiene cobertura, ¿vale?, pues, bueno, creo que es algo que a los talleres les favorece mucho, les beneficia y nos está evitando nuestra póliza frente a otras pólizas o cuando algún taller viene de otras compañías de seguros y viene con nosotros es precisamente muchos casos por este motivo. porque ve que se evita un montón de confrontaciones con las compañías, con la compañía de seguros y encuentra soluciones, no tiene que discutir. Oye, yo estaba trabajando sobre esta pieza del motor específicamente, pues, el resto del motor está cubierto. O sea, que es una póliza que, bueno, beneficia a los talleres. Al final es lo que importa. Bueno, y tenemos que hablar también, pues, ahora siguiendo en el hilo de talleres, ¿no? Pues ya tenemos lo que es el probadores y demás. Y tenemos a los directivos, a los dueños de los talleres, porque, bueno, estamos en una situación económica complicada ahora mismo, Jaime. Estamos en una situación que no sabemos lo que va a pasar en el último trimestre del año y, por supuesto, en el primer trimestre de 2023. Se avecina tormenta económica y, bueno, hay muchos talleres, como otros muchos sectores, hay muchas empresas que han pedido los préstamos ICO, todas estas cosas. Y va a haber, va a haber, pues, un aluvión de concursos, porque los concursos ahora mismo estuvieron, digamos, parados con esto de la pandemia. Va a haber un aluvión de concursos, de ley concursal para cierre de empresas y demás. Y habrá muchos empresarios que se queden un poquito, literalmente, con el culo al aire, ¿no? Efectivamente. Las responsabilidades en las que puede incurrir una empresa son muchas. Hablábamos antes de la responsabilidad civil, que cubre las responsabilidades, digamos, de la propia empresa. Pero hay una parte muy importante y que cubre a un taller desde el más pequeño hasta un taller grande o a cualquier tipo de empresa. Ahí es donde hablamos del seguro de responsabilidad de administradores y directivos, que también se conoce como Dianou. En el caso de un taller, el propietario del mismo tiene la posibilidad de cubrir, pues, muchas, muchas contingencias que puede tener y que le pueden afectar a su patrimonio personal. Al final ya no estamos hablando de que la responsabilidad se limite a la propia empresa, ¿no? A los bienes de la empresa, sino a sus bienes personales. Y eso es lo que debe de preocuparle mucho al dueño. Hablabas de la situación concursal de los préstamos ICO. Efectivamente, se va a abrir la posibilidad de que empiece a haber concursos nuevamente y en este último trimestre del año, ¿no? Hemos tenido todo esto parado durante todos estos meses y es una situación que puede ser preocupante por la evolución de la economía, que efectivamente es una incertidumbre, además, para todos. Si se empieza ahora esta circunstancia, es donde las empresas, y en este caso, en particular, los talleres pueden empezar a tener preocupaciones si alguno tiene que entrar en una situación concursal. Porque hay una serie de avales, hay una serie de garantías concursales que hay que poner en este caso, que podrían incurrir sobre los propios bienes y sobre la propia economía personal del dueño del taller y que, pues, para eso fuese necesario, pues, eso, tirar de sus bienes de su casa, etcétera, ¿no? Entonces, preocupándonos en esto, el seguro de responsabilidad, administradores y directivos, pues, lo que sería cubre el aval concursal, por ejemplo. Entonces, en este caso, algo que podría ser una preocupación con un seguro muy amplio y con un coste no muy elevado a lo largo del año, pues, realmente puede amparar y cubrir esta situación. Además de esto, que como, digamos, norma general es un poco preocupación por cubrir lo que es el patrimonio personal del administrador, la defensa jurídica es otra de las partes importantes que tiene esta póliza, ya que, en alguna ocasión, pues, evidentemente, los talleres que tienen empleados pueden tener una reclamación. Y esa reclamación no tiene que ser necesariamente de ámbito civil, puede ser penal, un accidente laboral, y que quien demande inicialmente lo haga por vía penal. Esa parte no depende de nosotros, ¿no? Entonces, si va por vía penal, un accidente laboral, se cae un empleado, se queda con una incapacidad y considera que el dueño del taller, pues, no cumplía las medidas necesarias y no le daba las medidas de protección necesarias para realizar correctamente su trabajo. Oye, pues, una posible fianza, una fianza penal, que tenga que depositar el dueño del taller, pues, sería una de las cosas que puede cubrir la póliza. Y esa defensa jurídica también. Estamos hablando de un coste que puede ser elevado en el momento de pagar esa fianza y no tener con qué pagarla y tener que tirar de eso, de tus propios bienes y debatir en una situación delicada, pudiendo evitarlo con este tipo de póliza del que estamos hablando. En resumen, pues, protege ya no solo la empresa, sino que, principalmente, lo que protege es el patrimonio personal del dueño del taller. Independientemente de tamaño, insisto, aunque sea un pequeño taller, pues, podemos estar hablando de una prima que no tiene por qué subir de 500 o 600 euros con sumas aseguradas importantes. A lo mejor, pues, estamos hablando del orden de un millón de euros, pues, podemos estar hablando seguro de 700 y pico euros, por ejemplo. 700 y pico euros al año, entendemos. Año, sí, sí, correcto, Antonio. Y, al final, te estás evitando, pues, eso, preocupaciones y si tienes que, en un momento dado, hacer un desembolso económico de una cantidad que puede que no tengas, pues, quitarte ese susto de encima con este seguro y con esta prima que, orientativamente, te estoy dando. Pero, bueno, se puede ver muchas cosas, ¿no? Se pueden ver más sumas aseguradas, más altas, más bajas, etcétera. Yo, de todas las maneras, lo que me temo, Jaime, tú me dirás ahora si es así o no. Lo que me temo, que aquí la gente se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Un poquito como los seguros de incendio, etcétera, 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 ¿no? ¿Cómo está ahora mismo la situación? Bueno, sí, es cierto que también, ante esta situación de crisis, pues, se ha notado un recorte de ciertos seguros, a nivel empresarial o a nivel personal que las personas o las empresas no consideran imprescindibles. Entonces, sí se mantienen aquellos seguros obligatorios como pueden ser los vehículos, lógicamente, aquellos seguros que cubren la responsabilidad civil, pero, bueno, no tanto como anteriormente que se preocupaba más la gente por cuanta más amplitud de coberturas mejor. Y luego los seguros de darios propios son los que más se cubren. Desde ahí en adelante, pues, evidentemente, se ha notado esa bajada de seguros. Aún así, yo creo que hay ciertas personas o ciertas empresas que ven las circunstancias que pueden venir ahora adversas y, entonces, están procurando, pues, eso, mantener los seguros y, a lo mejor, pues, recortar en otros conceptos. Porque, realmente, el seguro es muy necesario. Es muy necesario porque los gastos que te pueden ocasionar una reclamación o cualquier circunstancia inesperada, ¿no? Al final, los seguros son para circunstancias inesperadas. Sí, claro. Cualquier circunstancia inesperada, tener un buen seguro es muy importante. Para eso me voy a ir a hablarte de que, principalmente, yo lo que considero es que el asesoramiento en materia de seguros es lo prioritario. Y es prioritario porque, a lo mejor, con pocos seguros, pero bien hechos, con un coste inferior al que pensamos o al que tenemos en este momento, pues, podemos estar bien cubiertos. Pero para eso necesita uno tener un buen asesoramiento y hacer las cosas bien. Perdóname. Asesoramiento personalizado, Jaime. Lo de, digamos, un call center para hacer seguros a las 11 y a las 3 de la mañana no es recomendable. No, vamos a ver, para nada. Lo importante, cuando tienes un programa de seguros, ¿vale?, tanto a nivel personal como empresarial, insisto, es que alguien pueda verlos en conjunto. ¿Qué te permite analizar tus seguros en conjunto? Bueno, pues, hay pólizas que pueden, digamos que, solapar coberturas de una y otra póliza. Es decir, tener una misma cobertura en dos seguros. Si alguien los analiza, pues, podemos evitar ese tipo de circunstancias y que solo lo tengas cubierto en un único seguro. Y revisar algunas coberturas que a lo mejor son innecesarias por tu actividad. De esa manera, lo que vas a garantizar es tener el menor coste posible, pero con las mayores garantías posibles. Pero eso es inevitablemente algo como cuando vas al médico, digamos, que te hace un chequeo general. Bueno, pues, necesitas hacerte un chequeo general de seguros y una vez que lo tienes bien hecho y alguien conoce todas tus circunstancias, es cuando te podemos ayudar perfectamente. En Tempu tenemos equipos que se dedican a esto y que trabajan específicamente para dar un asesoramiento integral. Y, por otra parte, bueno, pues, para tratar los siniestros también de una manera individualizada. Y cuando tenemos un problema es cuando realmente queremos y necesitamos que alguien nos ayude y que nosotros, en esa parte que no entendemos o no conocemos, que nos faciliten el asesoramiento adecuado. Porque, claro, tenemos un siniestro y que vamos al cajero del banco. Por ejemplo, si nos ha metido el banco a calzador, el seguro, porque hemos pedido una hipoteca, el seguro del piso. Tenemos un siniestro que se nos ha roto la bañera, inundamos el segundo piso y que vamos al cajero del banco a decirle, mira, pues al cajero me refiero al cajero, al que da billetes, a la máquina. O llamamos a un call center que nos atienden desde Perú. Y, claro, la señora que nos está atendiendo de Perú está haciendo su trabajo, pero no sabe lo que está pasando en la calle Churrucambigo. Entonces, todo esto es el... Eso es lo que está pasando, ¿no? Esta disgregación, digamos, de que podemos comprar coches en centros comerciales y contratar seguros en bancos y en otros muchos sitios. Al final, esto es un poco... Por eso es fundamental esa labor del corredor que yo creo que cada paso se está afianzando más, no ese corredor de confianza, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a ver, cuando alguien tiene una experiencia o ha pasado, como tú bien dices, por un banco, bueno, pues normalmente la atención no es la misma. ¿Por qué? Porque te derivan a un call center o te derivan a la propia compañía, ¿no? Hay una atención tan particular. Cuando tú tienes un siniestro, lo primero que hay que hacer es saber que ha ocurrido, pedirte la información adecuada, intentar minimizar el siniestro, eso tu corredor de confianza te lo puede decir, cómo puedes gestionar el siniestro para que tenga el menor daño posible y luego pedirte toda la documentación necesaria para que se te pague todo lo que tienes derecho a cobrar por el seguro. Entonces, saber qué es lo que puedes reclamarle a la compañía es un punto importante porque si no, la compañía en sí misma te va a indemnizar lo que tú le reclames. Pero a lo mejor dejas de reclamar cosas que tú realmente necesitas, ¿no? O que tienes derecho, mejor dicho, a reclamar bien. Para eso está la posición y la figura del corredor. Con todo ello, pues claro, a nosotros si no, alguien es una atención personalizada, directa, incluso si es necesario, nos personamos y estamos contigo acompañándote en el siniestro en aquellas circunstancias que son necesarias. Por cierto, hace un par de semanas salía una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que le daba la razón a un asegurado que no tiene por qué coger cuando contrata la hipoteca el seguro que le quiere meter el banco. Esto no es obligatorio y no es legal, que es lo peor. Ahora que hablamos un poco de bancos y sentencias. Sí, mira, sobre todo en el único momento, el único seguro, digamos, o la única cobertura que tiene, digamos, el banco la obligatoriedad de pedirte, digamos, ¿vale?, es la cobertura de incendio. Es decir, incluso yo puedo solo asegurar el seguro, la cobertura de incendio del hogar por la póliza del banco en caso de que se acerrase con el banco y el resto de coberturas es que podría contratarlas por fuera, pero es que eso, bueno, mucha gente desconoce que lo único que te puede exigir de un seguro de hogar el banco es la cobertura de incendio. Por otra parte, efectivamente, efectivamente, o sea, la obligatoriedad de un seguro a través del banco, bueno, yo entiendo que lo que te indica el banco es que te mejora las condiciones si contratas un seguro. Claro, nosotros cuando tú tienes como corredor... Al final del seguro te salen 4.000, la experiencia nos dice que es más caro y hay informes que indican que los seguros, entre ellos, por ejemplo, los de vida, que ese sí que lo tengo presente y lo he leído hace poco, hay una información que indica que de media los seguros de vida que venden los bancos con respecto a los de las corredurías pues son, no sé, pero un 30, 40, 50 como un mínimo por ciento más caros de media. Entonces, bueno, pues eso ya te da una idea de que al final lo que por un lado te estás, entre comillas, ahorrando, te lo están cobrando por otro lado, por mucho más caro. Yo siempre invito a la gente a que antes de hacer un seguro en el banco lo compare. Y hombre, obligar a hacer las cosas, pues bueno, nosotros no obligamos a que compren ningún otro producto en las corredurías, no le obligamos a comprar, no sé, una radio cuando vienen aquí para tener el seguro del automóvil más barato, ¿no? Nosotros nos dedicamos de un modo profesional a hacer seguros y en ese campo nos centramos y nos encanta asesorar a nuestros asegurados. A eso nos dedicamos el asesoramiento. Bueno, pues Jaime García, como decimos, director de operaciones de Tempu, muchas gracias por esta charleta que hemos mantenido pues casi 24 minutos y este será el primer capítulo de muchos porque iremos tratando diversos durante los próximos meses diversos aspectos que tienen que ver con el seguro pero sobre todo con el asegurado para que, como digo yo siempre, el lema asegurar el futuro es poder vivir tranquilo el presente y eso es en lo que tenemos nosotros que concienciar para quitar, por ejemplo, del panorama nacional esos millones de coches que están sin seguro concienciar a la gente que en el fondo aparte nosotros comunicar y vosotros comercializar seguros es un poco lo que pretendemos para evitar males mayores. Correcto, correcto, Antonio, totalmente de acuerdo contigo encantado de esta primera charla contigo y espero que tengamos muchas más. Tendremos muchas más sin duda. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, Jaime. Otro para vosotros un saludo, hasta luego.